En conferencia de prensa, el presidente de Santa María Atzompa, Francisco Jaime López García, desmintió una jornada electoral a base de actos violentos. Por el contrario, señaló que quien triunfó no fue la planilla dorada que encabezó, sino la democracia del pueblo a pesar de la infamia y calumnia que quisieron alterar la decisión de Atzompa, insistió. Ante ello, recordó que el 1 de diciembre en total orden se llevó a cabo la elección de autoridades municipales bajo el sistema normativo interno, donde no se reportaron intromisiones de extraños o partidos políticos. De esta manera la comunidad de Santa María Atzompa, sea que el trabajo, sepa que el trabajo que se realizó el día 1 de diciembre en el pueblo de Santa María Atzompa, que mostró un ejemplo, un ejemplo de madurez política para elegir a su próxima autoridad municipal. Civilidad que hoy celebramos, respetamos y valoramos ante la incitación que realizaron a goreros de la violencia, que hoy no pudieron concretar sus infames aspiraciones. Hoy no triunfó la planilla dorada, señores. Hoy triunfó la democracia, la decisión popular. La elección legítima, el voto del ciudadano de Santa María Atzompa, ante la infamia y la calumnia, los resultados de la elección del 1 de diciembre, responden en forma contundente ya no más a administraciones municipales. Tampocos casi casgos, menos intromisiones de partidos políticos. Hoy el pueblo decidió para gobernar. Sobre su propuesta de trabajo, resaltó que estará basada en la unidad de su lugar de origen, así como trabajar por la mujer, niños y jóvenes por estos últimos para que puedan llegar a ser nuevos profesionistas, explicó. Finalmente, indicó que en el acta de cómputo se reconoce a la planilla dorada a la cabeza con 1.466 votos de un total de 6.523. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.